Oye baby, contesta en mi llamada, háblame claro Sé lo que prefieres más, lo que te pone caliente Yo sé que no eres igual, es diferente lo que sientes No lo cambies más, yo puedo hacer que cambie tu mentalidad Pruébate hombre y déjate envolver, brotame rico, te la voy a lamber Déjame bebé, pa' hacerte cosas diferentes Que no te hace una mujer, verás que te viene también Déjame encender, esa llamaca aún no se prende Eso no lo hace una mujer, una gata como tú Necesito un gato que le dé Necesito un hombre en la cama, pa' que cambie ya de parecer Un hombre también la ha visto en la mama Que te hace más cosas que una mujer Y dale pa' que pruebe, pa' que cambie de opinión Yo también puedo encontrar tu punto débil, mi amor El punto es que te pone a gritar de la emoción El que cambia tu mirada y te pone viciosa como el ex Quiero que te amas el día tu piel Pruébame y vas a ver que te vas a envolver No me digas que no te vas a atrever Si no invitas tu amiguita Y un trisón vamos a hacer Déjame bebé Pa' hacerte cosas diferentes Que no te hace una mujer Verás que te viene también Déjame encender Esa llama que aún no se prende Eso no lo hace una mujer Una gata como tú Necesito un gato que le dé Tu mirada Algo me dice tu mirada Yo sé que se eriza tu cuerpo, te moja Pero no me dicen nada No dices nada Pero la curiosidad a ti te mete Y te pone villaca Y no disimulas se nota en tu cara Tiene el miedo y vámonos pa' mi casa Amanecer no hasta que salga el sol Yo tengo mis manos metidas en tu falda Y siento que eso ahí ya se mojó Quiero que te amo hacer ni a tu piel Pruébame y vas a ver que te vas a envolver No me digas que no te vas a atrever No me digas que no te vas a atrever Si me invitas tu amiguita Y un trisón vamos a hacer Y un trisón vamos a hacer Déjame bebé Hacerte cosas diferentes Que no te hace una mujer Verás que te viene también Déjame encender Esa llamaca aún no se prende Eso no lo hace una mujer Una gata como tú Necesito un gato que le dé La mente del equipo La mente del equipo Siga cambiándome slow Siga cambiándome slow Eres ritmo mantra Eres ritmo mantra